Buenos días a todas, todos. Muchas gracias por conectaros en esta mañana. Como os decía, asoma el sol por aquí, por Madrid. Yo creo que casi todas me conocéis, pero si no, soy Elena, formo parte de Economistas sin Fronteras, que, como sabéis, somos una organización sin ánimo de lucro que trabaja por una economía justa. Tenemos esta línea estratégica de fortalecimiento de las empresas, colectivos, entidades, que ya estén trabajando dentro de la economía social y solidaria, de esto que consideramos que es economía justa, y tenemos este espacio que está dedicado a nuestro aprendizaje y fortalecimiento. En esta ocasión, sabéis que vamos a hablar de inteligencia artificial, un tema que además está muy de actualidad y genera bastante interés y recelo a partes iguales. Además, sabemos que justo la semana pasada en Bruselas se aprobó la primera directiva sobre inteligencia artificial y entonces, bueno, somos conscientes de que la inteligencia artificial creemos que, digamos, que puede generar una serie de problemas en torno a la autoría en la creación cultural, en torno al uso intensivo de energía, un conflicto con el empleo, errores por parte de administraciones en la predicción, ¿no? Y, bueno, seguramente, como el sistema capitalista enuncia, generalmente genera esta acumulación en favor de las grandes multinacionales, especialmente las tecnológicas, ¿no? O sea, creemos que puede ser así. Por otro lado, sabemos que es una, también creemos que es una herramienta práctica útil que las empresas de la economía convencional ya están utilizando, ¿no? Y las administraciones públicas. Entonces, nos disponíamos hoy a formarnos porque es una realidad que, por lo menos para nosotras en Economistas, era bastante ajena, que desconocemos y queríamos aprovechar esta sesión para conocerla de primera mano por parte de una persona conocedora y experta y poder, tras la sesión, generar nuestra propia mirada, ¿no? Con una crítica propia y saber si podemos extraer alguna herramienta que pueda ser útil para el trabajo en el día a día de nuestras iniciativas, ¿no? Poder mejorarnos, digamos, nuestro trabajo y nuestras empresas, ¿no? Entonces, os voy a proponer una cosa. Contamos con estas dos horas. Ahora os voy a presentar a nuestra ponente de hoy. Me gustaría que... Va a ser una sesión teórico-práctica. Vamos a hacer ejercicios prácticos. Vamos a conocer, aproximarnos, a adentrarnos en esto de la inteligencia artificial. Me gustaría que todo lo que son más opiniones, recelos, reflexiones, que creo que son muy válidas y muy necesarias, las dejemos para el final, ¿vale? Para aprovechar este espacio como un espacio informativo y que al final podamos ver qué sensación nos queda o qué reflexión queremos verte, ¿vale? O dar a conocer. Entonces, bueno, sin más dilación, os voy a presentar a Silvia, que está aquí a mi izquierda, Silvia Sánchez, que va a ser la formadora de esta sesión. Ella es diseñadora web, fotógrafa, experta en marketing digital estratégico y, además, se ha formado profundamente en esto de la inteligencia artificial y en herramientas prácticas para proyectos como los nuestros, ¿no? Y, bueno, pues bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Muchísimas gracias también a todas las que habéis venido. Encantada de veros y de volveros a ver a muchas de vosotras. Y, nada, solo cuatro apuntes logísticos y doy paso a Silvia. Como sabéis, vamos a estar hoy hasta las 12. Como sabéis, estamos grabando. Quien no quiera aparecer, desde luego que puedes conectar la cámara. En el chat os voy a dejar algunos enlaces, ¿vale? En concreto, el de la plataforma red social, donde subiremos todos los materiales tras la sesión. El de nuestra siguiente formación de abril, que hablaremos sobre diversidad cultural y migraciones en las entidades de economía social y solidaria. Y también os dejaré un formulario de evaluación de la sesión para seguir mejorando en la confección de estas sesiones. Y, nada, pues bienvenidas. Yo os voy a estar por aquí vigilando el chat. Comentad lo que queráis, que voy a encargarme de gestionarlo. Y eso, Silvia, pues con muchas ganas de escucharte y encantada de estar aquí. Bueno, buenos días a todas. Muchas gracias. Vale, pues voy a empezar compartiendo pantalla, ¿vale? Porque mi idea es hacer como una presentación inicial un poco teórica de qué es esto de la inteligencia artificial para que entendamos bien los conceptos y qué es lo que llevamos escuchando desde hace ya como un año y medio aproximadamente. Y luego haremos como ejemplos prácticos también para que conozcáis, bueno, la magnitud que puede tener todas estas herramientas. Vamos a hacer el ejemplo sobre todo con ChatGPT y entenderemos el por qué. Es como la herramienta por excelencia. Es la primera en generar este tipo de modelos de difusión. Y me parece importante también como entender y practicar el origen, o sea, digamos, de cómo empezó todo esto para luego ya poder cada una elegir herramientas, alternativas y otras soluciones, ¿vale? Entonces, voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Vale, es que como no os veo a vosotros, lo que voy a hacer es llevaros aquí. Bueno, pues vamos a empezar hablando un poco de qué es esto de la inteligencia artificial. A la presentación yo la he llamado la inteligencia artificial como una herramienta estratégica porque sí que es cierto que como toda revolución tecnológica pues tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no? Entonces, una de las cosas positivas que tiene todo este tema de la IA es que si conocemos las herramientas y cómo aplicarlas en nuestro día a día ya tengamos un negocio y trabajamos para una empresa y trabajamos en una asociación nos puede hacer ahorrar muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es importante conocer de qué manera en mi día a día yo puedo ahorrar horas, por ejemplo, de trabajos tediosos y dedicarme también a otras tareas tipo más de gestión, más de estrategia, más, digamos, lo que realmente tendría que hacer y no trabajos tan automatizados, ¿no? Entonces, esto cada una se lo puede aplicar en su día a día como quiera. Por eso yo lo he llamado pues la inteligencia artificial como una herramienta estratégica, ¿no? Y también es cierto y hay que ser consciente de que ha habido una evolución exponencial de esto de la inteligencia artificial desde finales del año 2022 y la curva ha sido como muy, muy exponencial y además muy rápida en el tiempo. Y ya no es que sea rápida en el tiempo a día de hoy, sino que la velocidad continúa y el problema es que vamos a llegar a situaciones que ni siquiera sabemos ni controlamos, ¿no? Y también ahí depende un poco ese miedo, como es lógico, de hasta dónde vamos a llegar con todo esto, ¿no? Entonces, dicho esto, como a grosso modo una definición genérica de qué es la inteligencia artificial, yo aquí os pongo la presentación que luego tendréis disponible, no os preocupéis, una definición genérica que lo que dice es que es una rama de la informática que se centra en crear sistemas y aplicaciones capaces de realizar tareas que requieren de inteligencia humana. Y esto es una definición muy genérica porque la inteligencia artificial, como vamos a ver a continuación, una cosa es la inteligencia artificial general y otra cosa es la inteligencia artificial generativa que normalmente, si no se conocen esos dos conceptos, se tiende a mezclar y como que mezclamos términos y como que tenemos confusión a la hora de saber qué es todo esto, ¿no? Entonces, para ir más allá, aparte de la definición genérica de lo que es la IA, también hay que tener en cuenta que esta tecnología está inspirada en el cerebro humano. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que al igual que en el cerebro humano tenemos neuronas que están conectadas entre sí y que transmiten información, esta tecnología está inspirada en el cerebro humano a través de unos nodos que actúan como las neuronas en el cerebro. Entonces, para saber cómo funciona todo esto, así a grosso modo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que esta tecnología lo que tiene son unos nodos que constantemente están transmitiendo y compartiendo información y que a su vez, cada nodo lo que está haciendo continuamente es aprender por niveles, es decir, se empieza, un nodo empieza a aprender por un nivel básico y empieza a subir capas, empieza a subir capas conforme va aprendiendo más, va subiendo niveles. Entonces, digamos que ese nodo se está continuamente expandiendo de información, ¿vale? Y de aprendizaje continuo y a su vez está conectado con otros nodos que están continuamente expandiéndose y subiendo niveles de capas, de aprendizaje. ¿Qué tiene todo esto? Pues que no hay límite de capas, es decir, está continuamente aprendiendo y es infinito el aprendizaje, ¿vale? Entonces, este aprendizaje se está haciendo a través de datos, es decir, nosotros como, nosotros evidentemente que somos los humanos los que estamos entrenando las inteligencias artificiales, lo que estamos es constantemente dándole información y datos para que aprendan, ¿vale? Y esto se hace evidentemente en una manera automática porque no puedes tener a una persona diciéndole a una IA esto es un pato, esto no es un pato, esto es un avión, esto no es un avión, ponerles un ejemplo muy básico, ¿vale? Por lo tanto, evidentemente este aprendizaje pese a que los humanos están detrás de toda esta tecnología es un aprendizaje 100% automático y ahí entra el concepto que no me voy a poner yo ahora muy técnica, ¿eh? Pero bueno, para que más o menos sepamos un poco a grosso modo. Ahí entra el concepto de Machine Learning que os digo la definición es una disciplina del campo de la inteligencia artificial que a través de algoritmos dota a los ordenadores de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones, ¿vale? Entonces, en este sentido hay que diferenciar de lo que es la inteligencia artificial general y la inteligencia artificial generativa. Y ahora vamos con la general. ¿Por qué? Porque aquí parece ser que llevamos como ahora un año y medio hablando de la IA, la IA, la IA, pero es que la inteligencia artificial lleva entre nosotros y aquí os he puesto como la evolución un poco así histórica, ¿vale? Y os he resaltado como cuatro hitos, hay muchos más, ¿vale? Pero os voy a resaltar como cuatro hitos principales desde que empezó todo esto de la inteligencia artificial hasta nuestros días. Y si os fijáis en esta diapositiva, el primer hito que os he puesto data del 1940-1950, ¿vale? Y empieza por Alan Turing que desarrolló un programa de ajedrez y ese programa de ajedrez marcó un antes y un después por la capacidad que tenía esa máquina de jugar al ajedrez como una persona humana, ¿vale? Entonces, ahí empezó un poco lo que sería la inteligencia artificial. En 1960 se creó el primer chatbot que se llamaba ELIZA y es que, claro, chatbot es una palabra que realmente suena como de ahora, de nuestros momentos, de estos de la inteligencia artificial, chatbot por aquí, chatbot por allá, muy marquetero, muy de automatizaciones y ya en 1960 se creó el primer chatbot que se llamaba ELIZA por Joseph Weissenbaum y sentó las bases de la comunicación entre humanos y máquinas. Y estamos diciendo, estamos hablando de 1960. A continuación os he puesto un tercerito que ya vamos al año 1997, ¿vale? Y ahí lo primero que pasó fue que una máquina ganó a un humano en una partida de ajedrez. Concretamente, la máquina se llamaba Deep Blue y el ajedrecista es el famoso Kasparov y ganó la computadora sobre Kasparov. Y ahí se destacó la capacidad de la inteligencia artificial para superar a los humanos en tareas cognitivas complejas. Y estamos hablando de 1997. Y a continuación os pongo el último hito, ¿vale? Que ahí es donde empieza el aprendizaje profundo o Deep Learning que fue en el 2010. Y ahí lo indicamos a lo que os he comentado anteriormente de la tecnología pasada en el cerebro humano con las neuronas que aquí lo que tenemos es nodos, ¿vale? Entonces, cuando empieza el Deep Learning en el 2010, que esta tecnología está inspirada en la estructura de las redes neurales humanas, reconocimiento de patrones de datos y procesamiento del lenguaje natural y actualmente esto deriva, es decir, empezó con el concepto de Deep Learning en 2010 y deriva en los modelos de inteligencia artificial generativa que es lo que realmente llevamos escuchando desde finales de 2022 cuando empezó a poderse utilizar a nivel usuario SatGPT, ¿vale? Entonces, ahora su modo para que me, os voy a poner aquí un, para que, que nos quedemos un poco con la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la tradicional, al final, la diferencia principal es que los sistemas de inteligencia tradicionales se utilizan para analizar datos y hacer predicciones y la inteligencia artificial generativa es capaz de crear datos similares a sus datos de entrenamiento y responder, es decir, la inteligencia de la inteligencia generativa lo que hace es como aprender. Entonces, al final, ¿qué pasa con esto? Pues que lo que estás teniendo es una conversación con una máquina que lo que hace es, te ayuda de asistente y al final lo que estás teniendo es una conversación. No es como buscar en Google dime información, sino que empiezas a tener una conversación y esto veremos a qué recuerdo, ¿vale? Hablando de inteligencia artificial generativa, aquí os he puesto una diapositiva para que seáis conocedores de lo que es las inteligencias generativas más utilizadas, ¿vale? A día de hoy. Entonces, tenemos la generación, o sea, la inteligencia artificial generativa a través de texto, es decir, ¿cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Pues que a partir de una instrucción nos devuelve una información en X formato, ¿vale? La generación de texto a partir de una instrucción nos devuelve información en formato de texto y aquí os pongo algunas herramientas más utilizadas como son ChatGPT, Cloud, Germini y ahora han salido algo más. Está Perplexity, está Mistral, está Germini, es que hay un montón, perdón, Germini, está Copilot, hay un montón. Es decir, desde casi principios de 2024 ha habido una revolución con este tipo de herramientas, ¿vale? También que sepáis que aparte de ChatGPT hay otras herramientas en ese sentido que a partir de una instrucción te devuelve texto. Luego, tenemos la IA generativa de imagen, entonces, esto es lo mismo, a partir de una instrucción nos devuelven información pero en formato imagen y aquí os he puesto tres herramientas aunque hay muchísimas más, ¿vale? Tenemos Midjourney, tenemos Dalí, que Dalí es la que está integrada en OpenAI, es decir, OpenAI es la empresa que ha creado ChatGPT y ChatGPT además de, o sea, y OpenAI además de ChatGPT ha creado Dalí entonces, en una misma herramienta digamos que tenemos la integración de la devolución de la información de texto y la integración de la devolución de la información a través de imagen, ¿vale? Y luego también está Leonardo pero es que hay muchas más, hay ideogram, es que hay, bueno, cada vez salen infinidad de herramientas, ¿vale? Entonces, a través de una instrucción nos devuelve la información por imagen. Luego tenemos la IA a través de vídeo, es decir, mediante una instrucción nos devuelve la información a través de un vídeo. A día de hoy las herramientas por excelencia en el mercado son Runway y Picalabs porque son las que mejor funcionan, es cierto que la inteligencia artificial de vídeo es la menos evolucionada por así decirlo, ha habido muchísima evolución respecto a la calidad de información con el texto, con ChatGPT y otras herramientas y con la imagen es decir, si os pongo un ejemplo con MidJourney, las imágenes que creaba MidJourney hace un año no tienen absolutamente nada que ver con lo que hace ahora respecto a la calidad, respecto al detalle, respecto a imágenes hiperrealistas, o sea, es increíble lo que hace ahora, pero con la generación de vídeo es cierto que la tecnología está yendo muchísimo más despacio y qué está pasando también, no sé si alguien de aquí ha escuchado hablar Sora, porque está como, se escucha todas las dos horas o la hora, bueno, Sora es una herramienta que también ha creado la empresa OpenAI, vale, digamos que OpenAI es como el monopolio y cada vez está siendo más el monopolio, ellos lo que quieren ser son los dueños y señores de todo esto, entonces están como haciendo una centralización de todas las IAs generativas que hay en el mercado y lo están como centralizando en una misma herramienta, vale, que viene de su origen que es OpenAI y Sora es la última herramienta de generación de vídeo que ha creado OpenAI, lo que pasa hay muchísimo marketing y hay muchísima divulgación con Sora porque se están divulgando vídeos que son increíbles, es decir, a partir de un texto o una imagen te devuelve un vídeo pero que es una pasada, ¿qué está pasando con esto? Pues que se está creando como muchísima expectación y la gente está deseando probar Sora y al final ellos lo que están intentando es, digamos, hacer como una especie de monopolio con este tipo de generación de vídeo de tal manera que al final no es accesible a nivel usuario y lo que van a hacer es como, esto todavía no sabe muy bien pero lo que van a hacer es como un simulador de mundos ya no solamente va a ser una generación de vídeo a través de un texto sino que se va a poder hacer una simulación de mundos y de momento lo tienen como copado, ¿vale? No se puede acceder a excepción de gente desarrolladora y gente que está como metida en gente top que está metida en todo esto y que sí que están empezando a poder acceder a esta herramienta pero de momento a nivel usuario para que os hagáis una idea Runway y Pika Labs son las mejores herramientas de vídeo pero que no tienen absolutamente nada que ver con lo que hace Sora, ¿vale? Para que os quedéis con la idea Sora va a ser un simulador de mundos y Runway y Pika Labs son herramientas de guía que a través de una información nos devuelve un vídeo y a día de hoy los vídeos son de máximo 4 minutos y tienen muchísimos defectos, ¿vale? Y por último tenemos la herramienta de inteligencia artificial a través de voz que a través de una instrucción nos devuelve voz y que la herramienta por excelencias y Level Labs, ¿vale? Dicho esto, vamos a pasar a lo que es un prompt porque a ver, yo os estoy diciendo todo el rato, a partir de una instrucción, a partir de una instrucción nos devuelvan información, entonces, ¿qué es esto de a partir de una instrucción? ¿vale? Dentro del léxico de inteligencia artificial se dice, se habla siempre de prompts, es decir, un prompt es una instrucción, pregunta o texto que se utiliza para interactuar con sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Por eso yo estaba todo el rato diciendo eso, nos devuelve generación de texto a partir de una instrucción, ¿vale? Pues que sepáis que la instrucción es un prompt. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial generativos te permiten crear imágenes a través de peticiones o te escriben textos y respuestas a estas peticiones que les hagas y estas peticiones se hacen mediante prompts, ¿vale? Entonces, cuando tú interactúas con una inteligencia artificial, ya sea por vídeo, por texto, por voz o por imagen, siempre vas a interactuar con ella a través de un prompt. ¿Qué pasa con el prompt? Que es, que al final es como, vamos, no es, según qué herramientas, ¿vale? se hace más complejo el interactuar con ellas. Entonces, hay que saber muy bien cómo trabajar los prompts para que te devuelva una información de valor. Entonces, con ChatGPT veremos los ejemplos que es muy importante trabajar los prompts con estrategia para que realmente te devuelva esa información de valor que tú estás buscando. Y yo siempre digo una cosa, si tú pides a una IA, en este caso, por ejemplo, si tú pides una información a ChatGPT mediocre, de manera mediocre, te va a devolver una información mediocre. Por lo tanto, es muy importante saber pedirle a las IAs de una manera estratégica, ¿vale? Entonces, con ChatGPT veremos cómo pedirle a la IA según qué tipo de instrucciones y, por ejemplo, mi journey, para que os hagáis una idea, que es la herramienta de imágenes, cuando se trabaja en los prompts, tienes que tener en cuenta unos parámetros de fotografía, de iluminación, de qué tipo de cámara, de qué ángulo quieres que la imagen salga, en fin. Quiero decir que no es tan sencillo trabajar los prompts. De hecho, hay una profesión que se llama prompt engineer, ¿vale? Que realmente hay gente que lo que hace es trabajar estos tipos de prompts para tener esos resultados de calidad. También, os puedo decir, a su vez, que esto, cada día, a la larga, va a desaparecer. Es decir, no va a ser tan necesario trabajar prompts complejos con las ías porque la tendencia es que, al final, logremos hablar con un lenguaje natural, como hablamos nosotros, y esa información nos la devuelva, sin necesidad de hacer todo este tipo de prompts complejos que realmente, hasta ahora, son necesarios, ¿vale? Pero la tendencia es cierto que cada vez es más fácil, entre comillas, hablarles a las ías para que nos devuelvas información de valor. Vale. Hablando de las ías generativas que hemos hecho lo del tema del texto, imagen, vídeo y demás, y un poco comentándoos el tema de ChatGPT, por eso he cogido el ejemplo de ChatGPT para que veamos casos prácticos, ¿vale? Porque es cierto que, aunque es OpenAI el que está haciendo toda esta centralización, es la herramienta de inteligencia artificial por excelencia, ¿vale? A la hora de pedirle algo que te lo devuelva en texto, en imagen, también te puede hacer análisis de datos, también te lee, te hace como un análisis de un gráfico, o sea, te lee un gráfico que tú se lo subes y te hace un análisis de ese gráfico, en fin, digamos que es la, es una inteligencia artificial multimodal, porque hace todo esto, está todo integrado y encima ahora con lo de Sora que os he comentado el vídeo, cuando ya esté implementado o ya veremos de qué manera lo hacen, va a tener también la de vídeo, ¿vale? Entonces digamos que va a ser todo una IA todo en uno, por sus cosas buenas y sus cosas malas como todo, ¿vale? Entonces, me parece importante o interesante cuando estamos hablando del inteligencia artificial conocer esta herramienta porque es como el origen de todo, ¿vale? Si sabemos cómo funciona ChatGPT, vamos a entender muchísimo mejor otras herramientas y vamos a poder elegir otras alternativas con conocimiento de causa, ¿vale? Por eso me parece importante saber de qué estamos hablando con ChatGPT. Vale. Y dicho esto, ya vamos con ChatGPT. Bueno, aquí os pongo como algo teórico, ¿no? Que ChatGPT es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, que es la empresa que os he comentado anteriormente y podemos hacernos una cuenta gratuita a través de este enlace que yo os pongo aquí. No sé si ya trabajáis con ChatGPT alguno de vosotros o no. Algunos sí, otros no. Vale. Veo un poco en general. No, no. Vale. Vale. Bueno. Entonces, aquí os podéis hacer la cuenta gratuita y probar y ahora veremos cómo funciona, ¿vale? Se accede a la plataforma, se escribe una pregunta a solicitud que es lo que hemos comentado antes del prompt y a continuación nos devolverá una información. Vale. A fin, a grosso modo, ¿cómo te puede ayudar ChatGPT, ¿vale? Así como ideas generales. Te puede ayudar en la generación de contenido, es decir, las capacidades de generación de texto pueden ser usadas para descripciones de productos, para que nos dé ideas, para que nos cree artículos, para que nos haga resúmenes, para que nos busque listados de libros que nosotros estamos buscando, para que nos haga críticas de cine, de películas, en fin, para muchas cosas. Luego también se puede hacer investigación de mercado, se puede obtener un feedback más detallado de los clientes, permitiendo ajustes en estrategia de marketing, basados en respuestas más naturales y destructivas. Automatización de procesos, que eso es como lo más, bueno, al final es lo que más horas te quita en tu día a día, el poder conseguir automatizar procesos y tareas repetitivas o que requieren de, cuando partes como un folio en blanco una mañana tienes que crear un texto, pues tú puedes decirle, oye, dame ideas para esto y ya, aunque tú hagas el texto, partes de ideas que te puede aportar él, en fin, bueno, una serie de cosas así generales, que sí es cierto que si lo sabemos trabajar nos puede ayudar y al final es como tener un asistente con nosotros, ¿vale? Hay que verlo un poco así. Este es un gráfico muy sencillo de cómo funciona el PRON en ChatGPT, en ChatGPT es decir, le ponemos la instrucción, ChatGPT lo procesa y nos devuelve la respuesta, ¿vale? Es un flujo a tres muy sencillo. Aquí os he puesto un ejemplo pero vamos que tampoco, vale, esto sí que es interesante que sepáis un poco la diferencia de cómo ha evolucionado desde el 2020, diciembre de 2022, cuando salió a nivel usuario la herramienta de ChatGPT con la versión 1, ¿vale? Y ahora estamos con la versión 4. La versión 4, ahí es, que sepáis que es de pago, esto lo veremos un poco luego las diferencias, ¿vale? Entonces, la versión 1, cuando salió en diciembre, es un poco lo que os he comentado antes con MidJourney, las imágenes que nos generaba MidJourney hace un año no tienen absolutamente nada que ver con lo que nos genera ahora y con ChatGPT pasa lo mismo. Entonces, cuando antes tú le preguntabas cuál es la ciudad más bonita de Italia, en la versión 1 la respuesta era Venecia es una de las ciudades más bonitas de Italia y con eso se quedaba, ¿vale? Cuando ya pasó a la versión 2, nos dice Florencia es considerada por muchos como la ciudad más bonita de Italia debido a su rica historia y arquitectura renacentista. O sea, ahora realmente en la versión 2 lo que nos hacía era argumentar la respuesta y además no es Venecia sino que es Florencia. Pero también te dice eso, ¿no? Que es considerada por muchos. Él no hace la verdad absoluta. En la versión 3 lo que te dice es ya vamos con ya incluye conceptos la belleza subjetiva pero una ciudad italiana muy admirada por su belleza es Roma con su rica historia y monumentos emblemáticos, ¿vale? Y por último en la versión 4 lo que nos dice es la percepción de la belleza es subjetiva pero algunas ciudades italianas famosas por su belleza incluyen Venecia, Florencia y Roma cada una con su encanto y patrimonio único, ¿vale? O sea, eso es un poco la diferencia de respuesta desde la versión 1 hace un año y medio prácticamente ahora lo que nos devuelven, ¿vale? Por lo tanto ha habido una evolución exponencial y todo esto es por el aprendizaje continuo que hemos comentado antes de los nodos que están en continuo aprendizaje y expansión y se comunican unos de otros es decir, las inteligencias artificiales generativas conforme vamos entrenándolas son cada vez más listas y nos devuelven la información mejor, ¿vale? ¿Qué pasa con todo esto? Pues que hay una bueno, hay una ¿cómo os diría yo? hay un peligro hay un miedo evidentemente real y que claro que es lógico que esté es que claro como cada vez son más listas el humano no va a ser capaz de y va a llegar a un punto que como no hay un control el humano no va a ser capaz de interactuar con una inteligencia artificial tan lista porque no estamos preparados ¿vale? Entonces en estos momentos está la cosa pues bueno que de momento está controlada pero si no se controla va a llegar un punto en que vamos a tener que lidiar con inteligencias artificiales muy inteligentes que no estamos capaces no somos capaces de hacer ni de que no estamos preparados por así decirlo ¿vale? Entonces es un poco una de las cosas que se habla siempre del futuro y de la IA y de y hasta dónde vamos a llegar ¿vale? Volviendo un poco a la hecha GBT vamos a vamos a intentar entender lo que es la estrategia de PROMS ¿vale? es muy importante que sepamos pedirle a chat GPT la información y aquí os he puesto un esquema muy vamos muy sencillo pero que también es muy importante que tengáis en cuenta a la hora de trabajar con esa herramienta entonces digamos que el PROMS se tiene que dividir como en tres partes ¿vale? Por un lado tienes que decirle a chat GPT que actúe como el experto que tú quieres que haga en ese momento si queremos pedirle consejo de finanzas por ejemplo pues es importante decirle que actúe como un experto en finanzas y darle un contexto aquí os he puesto un ejemplo de actúa como un marketero o marketera yo esto es muy sencillo ¿vale? luego veréis que yo le pongo o sea digamos que para que realmente nos devuelva una información buena lo ideal es cuanto más contexto mejor es decir el rol de actuar como un marketer yo lo desglosaría más y eso lo tendréis luego como como un ejemplo ¿vale? lo desglosaría más para mí es importante decirle que es un especialista en marketing y que realmente sea consciente de X cosas es decir el rol que sea completo ¿vale? una vez que él sabe y él adopta ese rol y que sabe lo que tiene que lo que es importante y en que es es bueno y demás hay que darle la pregunta o la instrucción es decir escribe la tarea digamos ¿no? escribe copies para anuncios de Google de una marca de ropa sostenible aquí lo que le estoy diciendo es primero que es un experto en marketing segundo que me haga copies para anuncios de Google de una marca de ropa sostenible y a continuación que le digo el formato ¿vale? pues quiero que quiero que me hagas una lista de X copies de no más de 60 caracteres ¿vale? si tú le dices esto tú vas como muy al grano y realmente te va a devolver lo que le estás pidiendo si tú le preguntas de una manera muy genérica pues a lo mejor se va por las ramas o a lo mejor te hace cosas que no no te devuelve unos copies como si fuese un experto en marketing ¿vale? para que me entendáis luego aquí se ha puesto verbos es decir porque también escribe actúa resume te hace resúmenes de libros te clasifica información en una tabla te da ideas para todas las cosas que tú le pidas te hace traducciones y aquí es importante tener en cuenta una cosa que el chat GPT no es que haga una traducción como te puede hacer Google ¿vale? cuando haces una traducción en Google ¿puedes agrandar las diapositivas? me dice alguien vale sí las agrando pues ¿mejor? vale entonces hablando del tema de la traducción o sea es lo que estaba diciendo Google Google traduce ¿vale? y Google no sé si lo habéis probado pero traduce como los indios muchas veces es horroroso entonces hay que tener en cuenta que chat GPT no es que traduzca sino es que es nativo de todos los idiomas por lo tanto cualquier texto que tú le pongas y que te lo y le pidas que te lo traduzca te lo va a escribir como un nativo ¿vale? luego también te estructura información te hace listas y te hace tablas ¿vale? así un poco a grosso modo para que tengáis un poco lo que podéis hacer luego el tema del pensamiento creativo ¿vale? esto es muy importante porque a la hora de trabajar con chat GPT bueno chat GPT porque estamos hablando de chat GPT ¿vale? pero cualquier tipo de modelo de generación de texto cuando trabajáis cuando trabajáis con esas herramientas como esto es un asistente y al final no dejas de tener una conversación con él o ella la máquina digamos no o sea tenéis que hacerle las preguntas ¿vale? con pensamiento creativo y no lineal porque es muy importante tirar del hilo de él porque cuando tú empiezas a preguntarle algo a lo mejor él te devuelve una información que a ti no te interesa y entonces tú le puedes debatir y él te devuelve la otra información y entonces es como tú tienes un problema ¿no? y tú tienes que abrir ese paraguas porque un problema puede tener muchas soluciones entonces al igual que podemos aplicar el pensamiento creativo en nuestro día a día pues para desarrollar un proyecto o para desarrollar X cosas aquí tenéis que tener también en cuenta esta manera de pensar de tal forma que cuando abrimos el paraguas y vemos varias soluciones perdón varios problemas vamos a tener varias soluciones de vuelta ¿vale? entonces es muy importante ser creativos cuando le preguntamos a XAGPT porque de esta manera también vais a tener respuestas e información diferente es decir si utilizamos el pensamiento lineal problema solución la información que vamos a tener es como muy similar a todas las personas que realmente utilizan esta manera de pensar lineal ¿vale? entonces es importante usar la creatividad siempre cuando utilicemos todo tipo de herramientas de inteligencia artificial porque así realmente tendremos información diferente y de valor para nosotras ¿vale? no sé si esto queda claro pero bueno la cuestión es un poco eso tenerlo en cuenta entonces dicho lo del tema del pensamiento creativo aquí ya os digo que no utilicemos XAGPT como si fuese Google ¿vale? es que es totalmente distinto y eso hay veces que se confunde es decir Google está pues para buscar restaurantes o yo que sé para X cosas ¿no? lo que hemos estado utilizando siempre pero es que XAGPT no es Google XAGPT es pues eso ¿no? alguien que te puede ayudar para muchas cosas entonces si utilizamos el pensamiento creativo y la divergencia para pedirle a XAGPT de qué forma te puede ayudar aquí yo os pongo varios ejemplos ¿no? si lo consideráis como un ayudante y que necesitáis ideas frescas entonces yo le digo dame nuevas ideas para organizar un evento de música electrónica y él te da ideas luego lo quiero utilizar como como creativa ¿vale? si necesitas que la IA te ayude en procesos creativos rollo folio en blanco y el ejemplo es ¿qué deberíamos considerar al generar nuevas ideas para organizar un evento de música electrónica? ¿vale? el matiz es diferente luego necesito una crítica ¿no? alguien que o sea necesito vale está bien que haga esto pero dame tu opinión entonces ¿quieres una crítica de tus ideas? y yo le digo vale aquí tienes una lista de 10 ideas que entre él y yo a lo mejor hemos hecho o yo sola para organizar un evento de música electrónica ¿hay alguna que me he perdido? ¿cuáles parecen particularmente buenas o malas? ¿puedes mejorarlas? razon a tu respuesta evidentemente esto con Google no se hace ¿vale? y luego luego al final he puesto profesora si necesitas aprender algo nuevo ejemplo enséñame sobre la organización de eventos musicales ten en cuenta que soy DJ y quiero empezar a organizar un evento de música electrónica ¿vale? entonces esto es así como a grosso modo de qué manera podemos hacer uso del chat GPT siempre utilizando el pensamiento creativo y la divergencia para llegar a tener información bueno diferente o muy útil para mí ¿vale? Silvia una duda preguntan por aquí por el chat ¿qué es pensamiento divergente? el pensamiento divergente es como al final está muy unido al pensamiento creativo y la divergencia o sea la divergencia es abrir el paraguas y pensar siempre de manera muy abierta es decir lo que os he dicho antes no solamente hay un único problema y no solamente hay una única solución sino que hay tú cuando empiezas a ponerte en un papel a pensar en algo empiezas a poner este problema pero este problema me puede llevar en esta situación esta situación puede derivarme a esta situación y de aquí puedo tener una solución dos, tres, cuatro ¿vale? al final es un poco la divergencia de abrir el paraguas y no ser o sea la diferencia lo contrario de divergente es lineal pesamiento divergente o pesamiento lineal ¿vale? o abrimos el paraguas y vemos muchos problemas y muchas soluciones o vemos problema-solución en línea ¿vale? Gracias Vale más roles más roles para aplicar bueno de todo esto que os he contado aquí tenemos roles cuando se decía actúa como tal marquetero ¿no? pues aquí podemos decirle aparte de que hay más pero supongo una tabla así como general que actúe como una analista financiera publicista periodista escritora profesora coach de mentalidad inventora diseñadora web marquetera terapeuta abogada bueno yo que sé aquí se pongo una tabla para que os hagáis una idea de los roles que son infinitos pero que puedes decirle actúa como yo que sé directora de cine y a lo mejor necesitáis hacer un guión para algo y bueno podéis echar mano de echar GPT para empezar a hacer un guión o yo que sé así como cosas más o bueno lo que necesitéis vamos ¿vale? ¿qué más? ¿qué más? aquí también es el tono también hay que tener en cuenta que le podemos pedir a echar GPT que nos escriba los textos en el tono que queramos ¿vale? nosotros es cierto que cada una tenemos un tono una manera de comunicar lo ideal es que claro cuando hablamos del contexto ¿vale? cuando le pedimos a echar GPT el contexto para previo para luego nos devuelva la información aparte de decirle que actúe como un X especialista es importante también decirle en qué tono queremos la información porque a lo mejor si nos estamos refiriendo a dar una charla en la universidad de rectores pues quizás necesitamos pues un tono académico como pone aquí pero a lo mejor estamos vamos a dar una charla a niños de 10 y 12 años y a lo mejor necesitamos un tono informal o más profesional o más humorístico en fin ¿vale? entonces que tengáis en cuenta también que le podéis pedir el tono para que nos devuelva el texto en ese tipo de bueno en ese tipo de tono ¿vale? y de hecho es que lo hace ¿eh? vale por último os he puesto aquí una serie de buenas prácticas hay que ser clara y concisa en las solicitudes eso es un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora ¿vale? cuanto más detallada y clara sea la solicitud más precisa será la respuesta hay que revisar y personalizar el contenido esto es súper importante ¿vale? hay que ser muy crítico igual que os he dicho antes el pensamiento creativo divergente y tirar del hilo no os quedéis nunca jamás con la primera respuesta que os ha hecho el GPT de hecho ser muy críticas con la respuesta que os ha hecho el GPT y sobre todo sobre todo nunca cojáis cojáis copiéis y peguéis directamente a la información ¿vale? siempre hay que revisar lo que os da y siempre también hay que adaptarlo a vuestra manera de comunicar por lo tanto eso es una buena práctica imprescindible es decir ser muy críticas con lo que os devuelve y adaptarlo a vuestra manera de escribir ¿vale? y luego no dependas únicamente de echar GPT aunque es una herramienta poderosa no reemplaza la experiencia humana por lo tanto úsalo como una ayuda pero no te olvides de agregar tu toque personal que es un poco lo que os acabo de decir yo puesto por escrito ¿vale? y luego también os pongo ah sí el tema de la educación para mí es importante porque es cierto que cuando cuando le hablas con educación y esto no es ninguna tontería él también es como más educado y como que te devuelve la información mejor o sea si tú empiezas a insultar al final no creo que nadie nos pongamos a insultar ¿no? pero cuanto más educación y más refuerzo positivo le des mejor buenos días las cosas por favor dile que es un experto y demás ¿no? pues el ejemplo eres el mayor experto en organización de música electrónica con más de 20 años de experiencia empieza por ahí entonces él ya se cree que es la hostia que lleva 20 años en el sector y te va a devolver la información pues muchísimo mejor luego regañar también funciona ¿vale? es decir lo que os he comentado antes si vosotros no estáis conformes con la información que os devuelve tenéis que haceselo saber y que te lo devuelva otra vez es decir perdona no me has entendido bien hazlo mejor y sé más pespicaz y creativo por ejemplo ¿no? o oye lo que me acabas de decir lo que me acabas de devolver no es lo que te he pedido rehaz tu respuesta yo que sé hay que ir pues eso ¿no? con las idas y venidas con él súper importante para realmente llegar a tener esta información que estamos buscando no os quedéis con el pensamiento lineal de problema solución o sea esto hay que es un tira y una fleja constantemente y luego cuando no te guste del todo su respuesta añade más detalles a veces es necesario darle más contexto e información además de decirle oye mira por favor rehaz tu respuesta quizás necesita que le añadas un poquito más de información para que tenga más contexto y para que realmente a lo mejor con esa información añadida te responda lo que buscas entonces bueno ya no voy a hablar así más teóricamente si os parece vamos a pasar ya a ejemplos concretos en chat GPT no sé si tenéis alguna respuesta de todo esto que hemos respuesta no pregunta de todo esto que hemos estado hablando antes de empezar con los casos prácticos ¿no? gracias Silvia yo creo que muy claro mira Federico levanta la mano si tenía una pregunta así muy rápida cuando antes comentabas lo de que chat GPT es nativo en todos los idiomas pues a veces pienso a lo mejor es hablar directamente en inglés porque tiene más experiencia o ha tenido más feedback o ha tenido más tiempo para desarrollar sus respuestas o da igual el idioma en el que le hable o sea a día de hoy chat GPT da igual el idioma que le hable es que te va a hablar en todos los idiomas posibles por ejemplo hay otras herramientas Mid Journey en el caso de Mid Journey que no sé si las has utilizado en Mid Journey los prompts es muchísimo mejor que se los hagas en inglés porque te va a dar digamos que te entiende mejor todavía no está tan entrenada o puedes echar GPT es que echar GPT es nativo ya te digo en todos los idiomas entonces si tú le hablas en chino te va a responder en chino si tú le hablas en francés te va a responder en francés y tú le dices que te traduzca a X te lo vas a traducir sin ningún problema ahora ya con lo del tema del inglés ya no ya no o sea antes sí hace pues cuando empezamos pero perdona pero más allá de que te responda o sea que las frases tienen coherencia y todo eso pero más allá de que te pueda responder en el idioma en el que quieras o sea me refiero al nivel de sofisticación que tiene porque entiendo que en última instancia todo este tipo de cosas se entrenan a partir de inputs de otras personas entonces si tienes más inputs en un idioma ya ha llegado al punto donde traduce lo que dice todo el mundo en todos los idiomas y se retroalimenta sí así es de hecho te digo más hay una o sea es cierto lo que dices ¿no? el tema del aprendizaje la versión gratuita que está entrenada hasta marzo de 2023 me parece que es más o menos a día de hoy o por ahí puede que a lo mejor tenga y lo dudo en este caso de los idiomas ya está súper mega entrenada pero es cierto que hay una limitación respecto a la información actualizada a diferencia con el chat GPT de pagos que se conecta a internet entonces todo lo que le pregunte se va a estar mega actualizado porque ya tiene esa conexión en el tiempo real con internet la versión gratuita esa limitación la tiene hasta creo que es febrero de 2023 o algo así sí entonces pero el tema de los idiomas no porque es que es un entrenamiento que lleva generándose desde hace un montón o sea ahí no hay una limitación de fecha ¿sabes? es nativo y es nativo por todo lo que he aprendido anteriormente a ver Emilia buenos días mi pregunta ha ido por el tema del cálculo matemático porque nosotros en la oficina técnica también desarrollamos cuestiones de plan de empresa y por ejemplo para los cuadros de amortización pues me daba errores y al final descubrí que chat GPT no suma por ejemplo sino que funciona por estadísticas es decir dos más dos no son cuatro porque sume sino porque estadísticamente ha comprobado que eso es así entonces a la hora de los cálculos matemáticos etcétera como que todavía no está perfeccionado ¿no? en ese sentido podemos plantear así así es así es totalmente o sea realmente ahí sí que tiene un poco todavía un hándicap por lo que dices por la manera en que él tiene la lógica de pensar que no es tanto dos más dos son cuatro sino que la probabilidad de que sea dos más dos son cuatro no sé si total ¿y eso está con visión de mejorar de que al final actúe como una calculadora o como por ejemplo para hacer predicciones estadísticas etcétera de hecho yo creo que claro no sé muy o sea al final yo creo que va a haber hay una diferencia respecto a la versión esto es como todo ¿no? la versión gratuita y la versión de pago la versión de pago probablemente te haga este tipo de cosas muchísimo mejor que la versión gratuita entonces siempre va a estar mejor entrenada la de pago porque además está conectada a internet entonces ya quizás ya no tiene tanto ese handicap de ese modelo de cómo él interpreta los datos ¿vale? entonces quizás en ese sentido podríais probar cómo os da el resultado en esa versión de pago y ver si realmente os lo puede hacer bien o no porque yo creo que sí pero quizás aunque sea un poco un handicap todavía no obstante cada vez está mejorando más entonces es que si no lo hace bien hoy lo hará dentro de tres meses seguro ¿sabes? vale pasamos entonces a los ejemplos prácticos yo quería hacer una preguntita es que se me ha olvidado levantar la mano y solo una preguntita así como muy genérica y es que he usado el chat GPT en todas estas como posibilidades y claro llega un punto que si tú no pagas chat GPT o sea si tú no pagas pues tienes como las preguntas están limitadas o y si para hacer el juego este un poco como más creativo necesitas tener como bastante posibilidad de generar esa conversación ¿no? entonces no sé si es a partir de tres o de cuatro que se te cierra por el día y tal y realmente mi pregunta es igual que Google tiene como un apartado para o sea si alguien ha investigado esto tiene como un apartado para entidades del tercer sector o cosas así donde tú puedes bueno pues tener unos servicios o gratuitos o de otra manera si conocéis que aquí también exista esta posibilidad y también si existiría una fórmula de que juntándonos todos juntos les podamos hacer un llamado y decir oiga por favor nos lo puede dejar aunque sea un poquito más baratico o bueno ahí ya o esas cosas eso ahí ya tendría no lo sé yo creo que no también te digo porque están como muy metidos en su en su imperio están ganando una pasta increíble no creo que realmente les compensa hacer esto que me comentas aunque es una buena idea pero también os digo que también está saliendo muchísimas otras herramientas alternativas a HGPT que os pueden dar esta prestación que tú buscas entonces lo ideal sería si tú estás con la herramienta de HGPT gratuita y ves que no te da en un momento determinado pásate a os daré luego tres opciones pásate a Perplexity y prueba allí a lo mejor te lo da pásate a Germini de Google la parte gratuita y a lo mejor te sabes como que ves combinando esas herramientas que al final no vas a tener que pagar porque tienes opciones gratuitas y vas viendo cuál te va a dar mejor solución ¿sabes? está bien que conozcáis la enjundia de esta herramienta para luego poder utilizar estas otras que os digo que de momento en el mercado ahí están sí genial muchas gracias lo que pasa es que es tan cómodo tenerlo ahí en la pantallita de tu ordenador darle al clic y que te lo venga y que te lo proponga ya todo ¿sabes? claro y también os digo una cosa es decir yo por mi trabajo ¿vale? es decir por mi trabajo yo pago chat GPT lo amortizo muchísimo es cierto y no me pena es decir pero porque le saco muchísimo partido además claro al dar formaciones pues tengo que también tener estas prestaciones ¿no? pero es cierto que yo también lo que hago es una comparativa y a lo mejor yo pongo chat GPT a prueba y le pido una cosa en la versión gratuita y luego me voy a las otras herramientas y comparo las respuestas y os digo una cosa es cierto que en la mayoría de los casos a mí me sigue interesando tener chat GPT y es que he probado ya todas las que hay en el mercado ¿eh? o sea es decir ¿qué pasa con esto? que los modelos que tenemos alternativos están basados en el modelo de chat GPT porque es que al final es el origen de todo entonces igual tienes Copilot que ahora está muy de moda pero es que Copilot está entrenado con el modelo de chat GPT entonces al final volvemos a lo mismo entonces en estos momentos es un poco esto ¿sabes? es la realidad pero está bien que tengáis esas otras opciones y si a lo mejor chat GPT no te lo da pues quizás te lo da otra de manera que a ti te sirve más no lo sé pero bueno es un poco lo que te puedo decir a día de hoy si no vale si pasamos entonces a la parte práctica vale entonces me voy a chat GPT propiamente dicho vale vamos a hacer vale para quien no haya entrado nunca a chat GPT os he puesto en la presentación el enlace vale entonces digamos que es muy fácil registrarse porque te puedes registrar con tu Gmail en el caso de que tengáis Gmail si no usario o contraseña da igual es decir hay opciones 1000 para hacerte la cuenta gratuita vale una vez que entramos en la cuenta gratuita de chat GPT esta es la interfaz que vemos vale si es la primera vez que entráis todo esto de aquí evidentemente lo vais a tener vacío y pensar una cosa como yo tengo la parte de chat GPT de pago es decir yo tengo la cuenta desplegable vale aquí tenemos la 3.5 que es la gratuita y aquí tenemos la 4 que es la del pago esto veremos porque me interesa que también sepáis un poco las diferencias de lo que es la de pago y la de no entonces vamos a la gratuita aquí lo tendréis todo vacío a ver aquí hay alguien que me está diciendo es que perdona Elena es que no no debería no debería de verlo pero no lo puedo evitar no pensaba decirte esto dejarlo Gloria como para para el final como es más particular pues vale vale probar un poco es que tengo tengo un mosqueo especial ahí en ese tema ¿sabes? porque luego os cuentan vale ok ok si no si quieres al final nos quedamos un ratito ¿no? a partir de las 12 Gloria vale entonces continuamos entramos aquí y vemos todo esto vacío entonces ¿qué pasa? pues aquí abajo donde pone mensaje es donde empezamos a trabajar con chat GPT en las conversaciones que hemos dicho los pros entonces por ejemplo yo que sé esto es muy sencillo ¿vale? buenos días ahora les pongo un ejemplo tonto dime la capital que esto evidentemente no sería para dime la capital de Indonesia ¿vale? la idea entre el prom sencillo la respuesta buenos días la capital de Indonesia es Jakarta ¿vale? ¿qué pasa aquí? que si veis en el menú en el lateral izquierdo veis que se ha creado una conversación que me la nombrado me la han nombrado la herramienta entonces me dice capital de Indonesia a dos puntos Jakarta imaginaros que yo llevo toda la mañana bueno toda la mañana llevo un rato trabajando con chat GPT con pros complejos que necesito una información de la leche y que yo quiero guardarme esta esta conversación y la quiero tener identificada bien para volver a echar mano de ella dentro de unos días pues aquí tenemos tres puntitos y voy a hacer tres cosas o renombrar el chat para yo identificarlo fácilmente y a los días encontrarlo ¿vale? entonces yo pongo aquí Indonesia por ejemplo obviamente también lo que puedo hacer es eliminar esta conversación porque no me interesa en este caso lo vamos a eliminar porque esta conversación a mí no me interesa guardarla entonces le doy a delete o también lo que puedo hacer es darle a compartir en un enlace que me aparece aquí y lo puedo compartir con cualquier otra persona entonces imaginaos que estamos trabajando en equipo en un tema de un proyecto ¿vale? y yo empiezo a trabajar pues ideas para elaborar un proyecto y lo quiero compartir con una persona de mi equipo pues le cojo copio el link se lo paso a esa persona y a continuación esa persona lo que tiene es la conversación en la que yo he empezado con chat GPT en su misma en su mismo chat GPT y también esa persona puede continuar esa conversación ¿vale? y la información está compartida en dos perfiles ¿se entiende esto? ¿si no? vale entonces ¿qué vamos a hacer? pues yo voy a borrar este chat porque no me interesa tenerlo ¿vale? y le doy a delete entonces vamos a vamos a ejemplos concretos ¿vale? ya me voy a poner aquí por ejemplo vamos a hacer el tema de las traducciones para que sepáis un poco simplemente yo le digo traduce este texto al francés lo pongo entre comillas y le doy a enter ¿vale? y a continuación me traduce este texto al francés evidentemente no nos vamos aquí a poner o sea es que lo hace realmente bien o sea es que está bien o sea no es una traducción como Google sino que él nos contesta como un francés nativo ¿vale? que es un poco lo que hemos visto antes luego por ejemplo aquí le vamos a dar otro ejemplo así bueno os recomiendo una cosa cada vez que que le pidamos algo y cambiemos de tema os recomiendo que inicies conversación ¿por qué? porque Chagetel es mejor o sea si tú estás hablando de un tema concreto y le pides algo de otro tema ¿vale? el contexto que tiene iniciar es del tema que estábamos hablando al principio entonces lo mejor para que él no mezcle conceptos y vaya al grano de lo que le estamos pidiendo cada vez que empezamos un tema nuevo es mejor iniciar conversación luego hay otra cosa entre canal y canal ¿vale? no tiene memoria entonces es como volver a empezar de cero eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta es decir si tú estás aquí hablando de una cosa y te vas a otra porque tienes un límite de mensajes y ya empieza a desvariar y inicias una conversación de cero tienes que volver a darle el contexto previo ¿vale? porque no va a tener memoria de todo lo que has estado hablando anteriormente ¿vale? entonces inicio conversación y ahora por ejemplo le digo esto actúa como un experto en comunicación y oratoria necesito hacer una presentación sobre cómo superar la fase del folio en blanco en medio de un proceso creativo ¿vale? y le doy a enter a ver qué nos hace entonces aquí ¿qué nos ha hecho? entonces me dice por supuesto abordar el desafío de superar la fase del folio en blanco es esencial para cualquier persona inmersa en un proceso creativo aquí hay un esquema que puedes seguir para tu presentación ¿vale? entonces aquí te dice un título desbloqueando la creatividad superando la fase del folio en blanco introducción atención inicial te da como ideas ¿no? inicia tu presentación con una pregunta provocativa o una estadística impactante presentación del tema introduce el concepto de la fase del folio en blanco desarrollo entendiendo el bloqueo creativo explora las causas comunes del bloqueo creativo bueno aquí como que me pone como puntos para desarrollar ¿no? estrategias para superar la fase del folio creativo casos de estudio conclusiones vale imaginaos que a mí este este boceto para esta presentación me vale ¿no? o bueno o por lo menos me vale así a grosso modo pues le puedo decir vale ¿me puedes desarrollar el punto 1? es decir entendiendo el bloqueo creativo ¿vale? y le pongo así una interrogatoria a ver que me hace vale vale ¿aquí que ha hecho? pues desarrollarme lo que es el punto 1 que me ha puesto antes entendiendo el bloqueo creativo vale me lo ha desarrollado más que quiero saber más del tema C pues le pido vale ahora necesitaría más información sobre el punto C falta de inspiración y me desarrolla el punto C ¿vale? entonces ¿qué tenemos aquí? es un poco la manera de ir tirando del hilo para llegar a tener una información en detalle es decir no os queréis siempre con lo que os pone porque al final yo os digo una cosa eso tenerlo en cuenta HGPT es vago por naturaleza y siempre os va a dar como la información al principio muy escueta entonces tenéis que ir y decirle oye no sé qué que me has dicho tal me puedes desarrollar ¿sabes? como todo el rato ahí pidiéndole a la información y es verdad es como que de primeras y sobre todo hay días que no se sabe por qué hay días pues o por lo que sea está la herramienta más saturada hay muchas más personas conectadas hay veces que lo que sea no te hace las cosas bien pues tienes que ir tú diciéndole que por favor te lo desarrolle ¿vale? entonces esto es una forma ¿vale? un ejemplo que partiendo de una frase muy sencilla de que actúe como un experto en comunicación y oratoria y que haga un boceto para una presentación sobre cómo superar la fase del folión blanco en medio de un proceso creativo aparte de ponerte unos puntos como esquema luego podemos ir en detalle a que nos desarrolle esos puntos ¿vale? ¿alguna pregunta o paso a otro ejemplo? vale paso a otro ejemplo a ver vale aquí vamos un poco al ejemplo que os he dicho antes de darle un contexto muchísimo más extenso del rol ¿vale? me voy otra vez a iniciar otra conversación desde cero y yo lo que le voy a decir aquí es que quiero que sea un experto en marketing digital y lo que le voy a poner es esto que vamos a ver aquí fijaos yo lo que le estoy diciendo no solamente le estoy diciendo que actúe como una consultora especialista en marketing digital no yo aquí lo que le digo es un montón de información que yo considero importante a la hora de trabajar con una experta en marketing digital le digo que tienes amplia experiencia en estrategias de marketing que su objetivo maximiza la presencia en línea de los clientes aumentar conversiones en fin eres consciente de estos puntos yo le doy un montón de contexto de lo que para mí es importante cuando una persona es experta en marketing digital ¿vale? simplemente le pongo todo esto no le pido nada pero le doy a enter para que para que él adopte este rol ¿vale? vale y aquí lo que me dice es que sí que es un placer ayudarle en el ámbito del marketing digital y a más a más me da como una información ¿vale? que yo esto no se lo he pedido pero bueno él me da información añadida de lo que para él es importante en el mundo del marketing digital y ahora le voy a pedir ahora que él ya ha adoptado este rol le voy a pedir la tarea ¿vale? y lo que vamos a pedirle es que me haga una descripción de mi buyer persona es decir es importante tener en cuenta la comunicación ¿no? y a quién nos dirigimos todo el mundo pues vosotros cuando trabajáis en las entidades o una persona que es autónoma o una empresa es decir siempre nos dirigimos a una audiencia concreta entonces vamos a poner el ejemplo de que nos haga en base a un modelo de negocio una descripción de una audiencia de un buyer persona ¿vale? y en base a eso para todo esto viene para que nos ayude a la hora de comunicarnos luego y de cómo de la manera de escribir artículos de escribir mails de escribir en redes de escribir en una web la manera que tenemos de dirigirnos porque nos vamos a dirigir a una audiencia concreta ¿vale? y de esa manera podemos ser pues eso más nuestro mensaje puede llegar mejor entonces dicho esto voy a decirle ahora el siguiente prompt y el siguiente prompt es decirle que me haga este buyer persona ¿vale? con datos demográficos un estilo de vida con los objetivos con los dolores las motivaciones todo esto es por es de base me refiero cuando te hace cuando haces una descripción de un buyer persona tienes que describir todas estas informaciones y es importante ¿vale? darle esta esta información del negocio y aquí os he puesto un ejemplo ¿vale? esto lo tenemos que rellenar nosotras lo demás viene en el prompt por defecto pero esta información es la personal para nosotras ¿vale? entonces naturaleza del negocio yo aquí he puesto osteopatía y terapias naturales valores de la marca empatía cercanía honestidad y equilibrio productos servicios ofrecidos sesiones de osteopatía audiencia objetivo deportistas de montaña producto a vender sesiones ¿vale? cuando hagáis esto si lo necesitáis sobre todo siempre tenéis que ser muy precisas y no iros por las ramas es decir aunque tengáis varias audiencias o os dirigís a distintos tipos de públicos en este caso solamente dirigiros a uno concreto y si tenéis luego otro hacéis otro para el otro ¿vale? entonces le damos a enter y aquí me hace el avatar esto a mí me da mucha información a la hora luego de comunicar en todos los tipos de medios ¿vale? una vez que yo tengo este avatar descrito aquí lo que yo le pedí pues eso Diego la apasionada de la montaña tiene 35 años reside en una ciudad montañosa porque claro yo me estoy dirigiendo yo soy osteópata y me estoy dirigiendo a deportistas de montaña ¿vale? estilo de vida comportamiento a mí lo que me interesa por ejemplo los dolores ¿no? lesiones recurrentes dolor muscular constante causa estrés y frustración motivaciones la posibilidad de mejorar su rendimiento deportivo frustraciones y obstáculos se siente frustrado por las limitaciones físicas que le impiden disfrutar plenamente de actividades favoritas la verdad bueno yo tengo todo esto ¿vale? y a continuación ¿qué le voy a pedir? yo le voy a pedir que en base a esta descripción de mi avatar que me identifique 10 posibles problemas ¿vale? entonces le doy a enter y aquí lo que me hace es una descripción de los 10 posibles problemas que tiene Diego el apasionado de la montaña ¿entendemos lo que estoy haciendo? ¿vale? sí vale vale aquí tenemos una lista de los 10 posibles problemas que tiene Diego ¿vale? lesiones recurrentes dolor crónico desbalance muscular fatiga extrema dificultades para encontrar profesionales de confianza en osteopatía especializados en deportistas a mí esto me está dando mucha información para luego yo poder dirigirme a esta persona dificultades para adaptar la nutrición falta de conocimiento sobre técnicas en fin una serie de cosas que a mí realmente son de valor para mi negocio ¿vale? y vamos a ir a lo siguiente una vez he dicho esto fijaos que ahora vamos a ver como le voy a pedir una información que me la va a poner en tabla yo le digo vale escribe en 3 columnas 1 el problema que enfrenta mi avatar 2 su importancia para el avatar de 0 a 10 y 3 descripción de la solución a los problemas ¿vale? y le doy a enter y como yo le he dicho que me lo ponga en 3 columnas pues me lo está poniendo en una tabla cosa que a mí me viene súper bien para luego llevármela a donde yo quiera entonces ¿aquí qué me está haciendo? los problemas que teníamos antes aquí identificados ¿vale? lesiones recurrentes todos estos problemas están aquí detallados en la primera columna la importancia del avatar es decir para este avatar es más importante el problema de lesiones recurrentes que desbalance muscular y falta de flexibilidad por ejemplo ¿no? esto es un poco la importancia que tiene de 0 a 10 el avatar de los problemas y las soluciones esto a mí también me da información pues eso a la hora de comunicarme hacia él es decir normalmente nosotros tenemos que hablar de los problemas pero como yo como osteópata te voy a dar soluciones a todo esto ¿vale? entonces todo esto esta información es muy de valor para luego yo hacer la comunicación y una vez que tenemos esta información detallada nos podemos ir a toda la parte de trabajo por ejemplo en este caso mira vamos a hacer la comunicación en Instagram ¿vale? en redes sociales yo tengo toda esta información ya tengo mi audiencia descrita tengo mis problemas identificados tengo las soluciones identificadas ¿qué voy a hacer ahora? pues voy a voy a irme a redes ¿vale? y trasladar todo esto para que mi comunicación sea efectiva en redes sociales en este caso por ejemplo Instagram ¿vale? entonces ahora cojo y me voy y le digo voy a empezar voy a empezar conversación nueva ¿vale? para que no se para que no se me vaya de la olla empiezo comunicación nueva y le digo a ver ahora lo vais a ver estamos en proceso de diseñar un calendario de contenidos para Instagram y nos gustaría tu orientación sobre cómo estructurar y equilibrar eficazmente nuestro contenido a continuación te doy detalles de nuestro negocio vuelvo a poner la información que hemos puesto antes de esteopatía y ahora el perfil de la audiencia objetivo le pongo todo el detalle que teníamos del avatar ¿vale? del de la montaña le pongo esta descripción y yo le digo con base a esta información te agradeceríamos consideradas los siguientes puntos estructura del calendario de contenido yo lo que le estoy aquí pidiendo es que me asesore a la hora de yo generar contenido cómo deberíamos estructurar nuestro calendario tipo y frecuencia equilibrio en contenido promocional y de valor ¿vale? le estoy pidiendo como que me dé asesoramiento en ese sentido y te dé a enter entonces en base a la descripción de mi negocio y en base a la descripción de mi avatar me está dando ideas para crear contenido en redes ¿vale? todo esto pues evidentemente aquí me dice estructura del calendario de contenido técnicas temáticas variadas sesiones de osteopatía contenido generado por el usuario anima tus seguidores a compartir sus propias experiencias contenido inspirador contenido educativo siempre hay que hacer una variación en todo este tipo de comunicaciones me recomienda que publique al menos 3-4 veces por semana que haga stories diarias la proporción entre contenido promocional y de valor ¿no? pues que sea un 80-20 es decir 80 de valor y 20 promocional en fin una serie de información ¿vale? y ahora le voy a pedir que realmente me haga ese calendario que quiero ¿vale? para redes entonces le digo generar un calendario editorial con todas las ideas exploradas anteriormente quiero publicar cada 3 días en Instagram a partir de bueno vamos a poner a partir de abril de 2024 presenta la información en columnas 1- fecha de publicación 2- formato si es real vídeo carousel 3- tema de publicación y columna 4 el contenido a desarrollar y le doy a enter y me hace el calendario de contenidos para el mes de abril entonces ¿qué tenemos aquí? pues las fechas de publicación por un lado el formato carousel el tema de la publicación consejo de entrenamiento contenido a desarrollar el carousel de imágenes mostrando ejercicios y entrenamientos específicos para deportistas de montaña por ejemplo es que además es cierto que hace una variación o sea que lo hace muy variado porque te pone carousel te pone vídeo te pone reels te pone en fin te pone consejos de entrenamiento encuesta de participación o sea esto realmente es súper útil y te evita echarle horas de pensar qué puñetas subo esta semana en redes ¿vale? es que eso es como muy y te da ideas al final que luego como siempre lo que siempre os digo o sea esto es como ideas que luego yo lo puedo adaptar o no o cojo y digo mira pues de todo esto que me pone pues me gusta tres, cuatro días pues coge me lo llevo yo que sé o le puedo seguir preguntando por ejemplo imaginaros que mira el de a ver a ver que le puedo pedir por ejemplo el 19 de abril ¿vale? que me dice que haga un carousel carousel de imágenes mostrando ejercicios de fortalecimiento pues le digo mira me gusta la propuesta del 19 de abril me lo puedes desarrollar por favor le doy enter ¿vale? y entonces ahora pues me desarrolla el carousel del 19 de abril con las imágenes y con la descripción ¿vale? a ver podemos seguir diciéndole cosas aquí le puedo seguir diciendo ¿cómo puede ayudar a una persona que practica deportes de montaña y tiene desconocimiento sobre prevención de lesiones y desconocimiento de terapias complementarias y quiere tener una mejor física una mejor forma física y salud corporal pues le doy a enter a ver qué me dice y aquí me da ideas también de comunicación para ayudar a una persona o nada cuando termine para ayudar a una persona que practica deportes de montaña educación sobre prevención de lesiones esto también me da idea para crear contenidos en redes asesoramiento sobre formación física introducción a terapias complementarias y luego como siempre que me interesa un punto pues le digo que me lo desarrolle y me lo desarrolla ¿vale? entonces todo esto es generar generar información para luego hacer nuestra propia comunicación en ya sea en cualquier tipo de medio ¿vale? ¿alguna duda? ¿no? vale pues voy a continuar con otro ejemplo vale ahí dice aquí bueno el tema de los blogs de artículos o sea he preparado como un ejemplo para la estrategia de los blogs tenéis blogs gestionáis temas de sí vale yo creo que sí vale voy a hacer este ejemplo ¿vale? como siempre como cambiamos de ejemplo vamos a iniciar conversación ¿vale? y me vuelvo otra vez aquí y empiezo una conversación distinta entonces vamos a ver estrategia para gestionar un blog empiezo ¿y cómo empiezo? pues como siempre diciéndole que es un experto ¿vale? entonces vamos a ver este punto vale entonces aquí ¿qué le he puesto? aquí seguimos con el ejemplo de osteopatía ¿vale? actúa como un experto en SEO y escribe un artículo para un negocio de osteopatía y terapias naturales manuales sigue esta directriz ¿aquí qué pasa? ¿no? un poco vamos a hacer un poco una introducción al tema de los artículos del SEO es importante que cuando se trabaja el blog se trabaje pues optimizado a el SEO es decir que las personas en Google se encuentren lo más fácil posible entonces digamos que tenemos que trabajar con unas palabras que están buscadas para que en la mayoría de las ocasiones os encuentren fácilmente los buscadores por lo tanto yo aquí lo que le digo es tema de palabras clave el usuario que está buscando en Google lo que la intención de búsqueda es cómo solucionar el dolor del lumbar ¿vale? entonces yo le digo a continuación el post deberá tener una extensión de 1500 palabras la clave principal es lumbalgia las palabras clave secundarias son malas costuras trabajo de oficina dolores de espalda y le pongo que incluya bueno una serie de características para que el artículo que me va a proponer esté lo más optimizado al SEO posible es decir que esté lo más optimizado para que la gente me encuentre de la mejor manera más fácil posible ¿vale? te doy a enter vale título ¿cómo aliviar la lumbalgia y mejorar tu calidad de vida? ¿vale? y aquí lo que me hace es pues un artículo una propuesta de artículo como siempre a revisar evidentemente carecidamente y adaptarlo a nuestra manera de describir y comunicar ¿eh? esto que no se nos olvide y siempre con pensamiento crítico de lo que siempre nos está devolviendo por lo tanto aquí tenemos una primera propuesta de lo que es el título introducción que es la lumbalgia cómo se puede aliviar la lumbalgia corregir malas costuras ejercicio de estiramientos terapia manual de estepatía ergonomía conclusión ¿vale? aquí más o menos a mí me ha hecho un artículo decente le puedo decir por ejemplo si no me convence que me lo haga más extenso ¿vale? pero bueno como hemos visto ya ejemplos ya sabéis que si no os convence o que os haga otra propuesta o que os lo haga más extenso o lo que queráis pero vamos a seguir con el ejemplo para no ahora una vez que me ha puesto este artículo le voy a decir que me haga un calendario de publicación de contenido de 10 ideas ¿vale? hablando un poco siempre de las ideas es decir crea un calendario de publicación de contenido con 10 ideas y aquí lo que le voy a poner que cubra la palabra clave dolores de espalda ¿vale? incluye la cantidad de pruebas recomendadas y la fecha de publicación yo aquí lo que le estoy pidiendo es que mira yo tengo mi no 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 o sea se me han acabado las ideas a la hora de publicar artículos del blog y necesito que echar GPT me ayude y que me dé un poco de claridad al respecto ¿vale? entonces yo le pongo esto y le doy a enter se me ha quedado tonto un momentito vale cuando ha pasado esto le he dado había un un icono de una fechita redonda ¿vale? le das aquí que refresca y te lo genera otra vez que cuando se queda así un poco para allá vale y aquí ¿qué es lo que me hace? eso darme darme ideas ¿no? me hace el calendario yo le he pedido abril y mayo ¿vale? entonces me pone abril y mayo hecha de publicación el 5 de abril título los 5 ejercicios más efectivos para aliviar el dolor de espalda ¿cómo mejorar tu postura para prevenir dolores? ¿beneficios de la terapia manual? bla 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 entonces ¿cómo elegir el colchón perfecto? esto a mí pues bueno el colchón perfecto porque a mí no me interesa pero bueno los beneficios del yoga para aliviar el dolor de espalda en fin un montón de ideas ¿vale? imaginaos lo típico que me gusta sobre todo la del 19 de abril pues como siempre escribe bueno desarrolla vamos a decir el título el artículo del día del día 19 de abril ¿vale? que es el de beneficios de la terapia manual en el tratamiento de la lumbalgia le doy a enter y evidentemente y aquí me lo está desarrollando el artículo ¿vale? pues así es un poco la manera que tenemos de funcionar de ayudarnos con esa GPT para no atorarnos tanto ¿vale? como yo le he pedido que me haga este pues eso para que veáis un poco la manera de funcionar con el tema de los blogs y lo que os había dicho a continuación que claro ahí no sé si me habéis escuchado o no es que también yo tenía un ejemplo para trabajar todo el tema de los mails del email marketing y demás que si queríais que lo viésemos ¿vale? entonces voy a ir a voy a buscar el ejemplo del tema del email marketing ¿vale? de la estrategia de los mails entonces a ver que está por aquí vale aquí volvemos un poco a lo mismo que hemos hecho antes vamos le vamos a decir el tema del rol ¿vale? que también quiero que sea como una experta en marketing digital se lo vuelvo a poner comenzamos como siempre iniciamos una conversación nueva para que no haya confusiones y le pongo el rol que yo considero que tiene que tener para que sea la leche en experto en marketing digital ¿por qué? porque como quiero que me ayude a trabajar mails a una base de datos que regularmente envío con unos objetivos concretos ¿vale? pues yo de momento le pongo el rol y me contesta diciendo que sí que es la hostia en marketing digital entonces una vez que ya tiene el rol interiorizado ya le digo otra vez que me dé el tema de ideas ¿vale? da mis ideas para una secuencia de 7 mails el usuario yo aquí os pongo un ejemplo ¿vale? el usuario acaba de suscribirse a través de un ebook gratuito de 50 prons para generación de imágenes en mi journey el objetivo es venderle un curso de inteligencia artificial aplicada al diseño y fotografía que acabo de lanzar entonces le doy a enter ¿vale? y yo aquí lo que me estoy dando es que me di ideas para vender un producto a través de mails y aquí me pone pues eso el tema de las ideas email 4 email 5 ahora vemos un poco lo que nos oferta vale vale entonces que tenemos aquí email 1 bienvenida claro es una secuencia es decir no es que sea los mails y yo elijo el que quiera sino que esto es una secuencia que tiene un email 1 y al final es el último de llevárselo a lo de la venta del curso ¿vale? entonces es el mail de bienvenida es el mail de consejos prácticos para la creación de imágenes es decir le doy información de valor casos de éxito y ejemplos inspiradores el email 4 son herramientas y recursos para la creación visual otra vez le doy información de valor el email 5 es un webinar gratuito sobre inteligencia artificial y diseño el email 6 son detalles del curso y testimonios de estudiantes y el 7 es el tema de la oferta llamado a la acción aquí lo bueno que tiene esto es que si nosotros no sabemos de marketing digital y tampoco tenemos como recursos para poder hacer este tipo de mails es que fijaos lo que nos ha hecho o sea nos ha hecho realmente una estrategia de marketing puro y duro para hacer una para conseguir un objetivo concreto ¿vale? que es la conversión entonces una vez que me da esta secuencia ¿vale? yo le puedo pedir ahora lo mismo que me haga el calendario para la secuencia de los mails entonces él me dice el tema de bueno un calendario que al final es día 1 tal tal con los 7 días que quiero desarrollarme que quiero que me haga el mail entero pues le digo desarrolla el mail 4 y entonces me hace el mail 4 ¿vale? y aquí te dice el asunto el nombre el hola con el nombre de suscriptor la despedida en fin nos hace como el esquema completo de lo que serían los mails entonces al final aquí pues está así bueno ya no te digo o sea has cogido el ejemplo este pero lo podéis adaptar evidentemente a vuestras circunstancias cogiendo este mismo este mismo pron o sea no tiene por qué necesariamente vender nada sino que si queréis hacer una secuencia de mails pues para anunciar algo o un evento o lo que queráis pues podéis utilizar este ejemplo y os hace una construcción de una secuencia de mails para llegar a un objetivo concreto ¿vale? Silvia una pregunta para analizar datos como de un documento datos de cifras o de pues tanto cifras que entiendo que existan en internet de un tema concreto como por ejemplo una tabla de datos que te pueda decir si te puedas preguntar algo si esto lo tengo preparado ¿vale? porque yo tenía como dos digamos dos ejemplos la versión gratuita ¿vale? que es lo que hemos estado viendo ahora todo lo que estamos viendo ahora lo podéis hacer perfectamente con la versión gratuita ¿vale? con conversaciones con chat GPT u otras herramientas que os daré en el listado de manera que podáis echar mano también o claro esto que me pide Elena es ya vamos a ver chat GPT de pago y esto sí que me parece importante que lo vieses para que veáis un poco la diferencia y que se puede conseguir con una versión y con otra no ¿vale? entonces vamos a ver vamos a cambiar si os fijáis aquí yo tengo chat GPT 3.5 que es la que tendríais vosotros con la herramienta gratuita y si clico aquí ya me voy a GPT 4 ¿vale? que es la versión de pago entonces mirad si vamos a la gratuita veis que aquí yo no tengo nada es decir no me sale ni un clip pero si me voy a la de pago aquí ya tengo un clip es decir yo puedo subir documento adjunto ¿vale? ¿para qué? pues para que me analice PDFs o para que me analice Excel entonces yo tengo voy a vamos a ver dos ejemplos concretos ¿vale? uno con tema de texto para un PDF que eso es muy interesante si os llegan documentos PDF que tenéis que leer o hacer resúmenes muy tediosos le podéis pedir a chaja GPT que os haga un resumen de ese PDF ¿vale? vamos a ver el ejemplo y ahora Elena vamos a ver también lo que has pedido ¿eh? entonces me voy a vale cojo y le voy a subir este documento que tengo aquí ¿vale? le subo el documento adjunto y le digo ¿me puedes hacer un resumen de este documento? y le doy a ver que me hace ¿vale? el documento proporcionado es un manual detallado para la creación de asociaciones en la comunidad de Madrid dirigido precisamente a la juventud entonces a grosso modo me hace un resumen de lo que consiste este PDF hay que esto se va ¿verdad? vale entonces introducción que es una asociación tipos de asociaciones participación en la asociación vale digamos que este PDF tiene como treinta y pico páginas vale y entonces él lo que me hace es como un resumen muy general de que en que consiste que como primer como primer conocimiento de que estamos hablando vale pero realmente a lo mejor yo necesito más información vale entonces le digo necesitaría un resumen más largo y detallado y si puedes leer también bueno no vamos a decirle que esto no tiene gráficos vale un segundo le digo necesitar un resumen más largo detallado y dime qué conclusiones sacas vale y le doy a enter entonces como siempre os digo como es un poco vago de primeras si queremos más información tenemos que pedirle que vaya que lea más y que me vaya y que me haga vale que me exprima más la información vale entonces aquí ya él va un poquito más en detalle no solamente me genera como puntos así generales sino que llama me explica más en detalle en qué consiste este pdf vale y ahora vamos a seguir pidiéndole cosas vale y ahora yo lo que le voy a decir cuando termine cuando os pase esto de que se queda sin terminar le dais aquí a continuar y te sigue generando la info vale ahora yo le digo vale está muy bien todo esto que me has dicho que realmente me ha hecho lo que le he pedido pero ahora quiero que se centro solamente en la página 8 analizo la página 8 y dame esta información en tabla para que la tenga concisa y clara y le doy a enter y me va a la página 8 vale realmente y me extrae la información única y exclusivamente de la página 8 y me lo pone en tabla de hecho la página 8 ponía los roles que tenía en la asociación y me lo ponía como muy como en texto no estaba estructurado y a mí me parece importante por ejemplo tener esta información en una tabla pues se lo he pedido y me lo está haciendo vale me pone en tabla todos los roles que hay y la descripción de cada rol y ahora por ejemplo le puedo decir como por última última instrucción del pdf le digo vuelve a leer todo el documento y pone en una tabla todo lo que deba saber de él imagínate que tengo que hacer una presentación en powerpoint con los puntos claves de este informe para mi equipo y que esté para que mi equipo esté al día y le doy a enter le vuelvo a forzar que se vuelva a leer todo y que me ponga la info más relevante en una tabla y entonces esto es lo que hace es lo que hace Vale, y entonces esto es una manera de extraer información de un PDF cuando realmente no tenemos un tiempo real para leernos un montón de documentación. Vale, esta manera de trabajar solamente se puede hacer con la HGPT4 que es la manera de juntar aquí documentos. Ahora vamos a hacer el ejemplo con un Excel y nos va a hacer análisis de datos. Entonces, ahora estoy yo pensando una cosa, tengo que descargarme el Excel que lo tenía yo preparado. A ver. Gloria, ¿qué querías preguntar? Así, si quieres, ¿viene este tema? Cuenta. Hola, pues mira, era, que se me ha ocurrido, es que yo hago dibujos y es una cosa que tengo en mente hace mucho que quiero, necesito, la gente me dice que por qué no los expongo, pero son, a veces, a ver, a veces son dibujos en papel pero luego con Pixar los decoro, los cambio, pongo frases de ánimo, tal. Entonces, no sé cómo hacer para publicarlos y monetizarlos y, o sea, digamos, convertir eso en imágenes para, ya he leído que hay las imágenes esas que ya no me acuerdo cómo se llaman, con el IA este, pero yo no quiero algo tan sofisticado, simplemente si al chat GPT se le puede pedir que te ayude a ver cómo lo expreso. Ayúdame, por favor, a poner estos dibujos, o sea, a hacer una, dime el proceso entero de cómo hacer que estos dibujos lleguen al mayor público posible. A ver, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿vale? Primero, como os he dicho antes, tienes que darle, o sea, es decir, chat GPT tiene que entender muy bien qué dibujos estás haciendo y cómo, ¿vale? Él tiene que entender el proceso que tú estás llevando a cabo a la hora de hacer esos dibujos. Entonces, yo lo que te recomiendo es que escribas en un documento lo que nos estás contando, que lo pongas por escrito de una manera sencilla para que él entienda qué es lo que estás haciendo con esos dibujos, es decir, tu proceso de creación, y después le digas el rol de, a ver, si estamos hablando que tú lo que quieres es dar visibilidad a esos dibujos para monetizarlos, ¿vale? Te recomiendo que, como luego te vamos a tener, os voy a facilitar los prompts, vas a tener el texto de marketing digital, por ejemplo, de experta marketing digital. Entonces, dile que adopte el rol de marketera digital, ¿vale? Y tú lo que quieres es, en base a esta información que te he dado de los dibujos que yo hago, más ese rol que tú estás ahora teniendo, que eres la hostia, marketing digital, dame ideas para monetizar estos dibujos y te dará ideas. De acuerdo, a partir de ahí, claro, porque yo los tengo publicados en Instagram, en mi cuenta, y sí, la gente, ay, qué bonito, todo lo que tú quieras, pero, y yo disfruto haciéndolos y compartiéndolos, pero ahí se quedan, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, pues, pero claro, como soy de una generación antigua, pues me cuesta todo esto, ¿vale? Entonces, le digo, le digo el proceso de cómo los, o sea, le explico todo, cómo los dibujo, ¿no? ¿Cómo hago? Eso dices luego. Claro, cuanto más contesto, mejor. Tú le escribes lo que haces, cómo lo haces, le dices que eso, que le pones el rol y le dices que tú necesitas monetizar estos dibujos. También te digo a título personal, o sea, ya no con San GPT y nada, te recomiendo que hagas una, o sea, una manera de monetizar estos dibujos es que te hagas una web y que los pongas a disposición para vender. Sí, sí, eso es lo más, eso es lo más básico, claro, pero como, como tengo prisa, ahora de repente. Ya, ya. No te va a dar aquí unas ideas. No, ya, ya, aparte que luego ya, aparte, no quiero quitar más tiempo, pero que luego, luego me ayudas a despejar la duda de por qué el chat GPT yo no lo puedo tener. O sea, no puedo. Lo he vuelto a intentar ahora y me dice, ya tienes una cuenta. Entonces le pongo el tal y me dice, no tienes una cuenta. Entonces es como para volverse loco. Pero bueno, no, eso luego lo vemos porque igual está del, yo qué sé, del cielo, que yo no tenga eso, ¿sabes? No lo sé. Gracias, gracias. Gracias, gracias. De todas formas, sí, o sea, que te diga, ¿no? Tú intenta, o sea, tú pon esto, lo que te digo, y te daré ideas mil. Y luego ya pues tú adaptas las ideas que tú te vengan mejor o lo más o... Pero vamos, cuando quieras monetizar los dibujos, también te digo que no es fácil hacer resultados rápidos, o sea, es decir, que tú tienes prisa, pero no vas a tener estos resultados rápidos. No, ya, 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 ya. Ya. Ah, bueno, y aparte, ¿eso lo puedo hacer en el gratuito o no? Porque yo de momento no, lo de invertir en... Sí, 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 porque al final esto es conversación pura y dura. O sea, tú le pones el contexto de lo que haces, le pones el rol y le pides ideas, que es un poco todo lo que los ejemplos que hemos estado haciendo hasta ahora con diferentes ejemplos. Entonces, sí, sí, claro. Eso con la gratuito sin problema. Bueno, porque ya estamos, ¿cuál es el coste aproximado del...? ¿De chat GPT de pago? ¿20 dólares al mes? Es que no está mal, ¿eh? ¿Qué te preguntábamos, Silvia? Nos venía la duda, perdón. ¿Y se podría hacer, desde cuántos IP se puede acceder a chat GPT para hacer una inversión conjunta en el caso de...? Lo que podéis hacer, si veis aquí que tenéis acting, o sea, que hay una posibilidad, mira, por ejemplo, a ver, cuando le das aquí, esto no lo hemos hablado, pero aquí tenemos la cuenta, ¿no? Personal con los settings, los planes y demás. Entonces, si tenéis aquí, claro, yo al tener la cuenta de pago me sale esto, que yo sé lo que yo tengo, ¿vale? Que son 20 dólares al mes, pero tenéis la posibilidad de equipo. Es decir, podéis hacer un team y por 25 dólares al mes se genera como un equipo y varias personas acceden a la misma interfaz, por así decirlo, ¿vale? Entonces, sería una opción, vosotros, por ejemplo, en vuestro caso de Economía sin Fronteras, pues, podíais optar a esto. Y, bueno, son mínimo dos usuarios. Esa es una posibilidad, ¿vale? Dale, muchas gracias, Silvia. Gracias. Vale, entonces, vamos al ejemplo que pedía Elena de análisis de datos, ¿vale? Como estamos con el PDF, acordaros siempre, hemos hecho el ejemplo de análisis de un PDF, ¿vale? De esta manera le podemos extraer toda la información en detalle que nos interese, yendo, tirando del hilo, porque al principio nos ha hecho un resumen muy escueto, le he pedido que me lo haga más detallado, me lo ha hecho más detallado, le he pedido solamente que me haga la página 8 y me la ha puesto en tabla la página 8 y al final le he dicho que lo más relevante del PDF completo me lo ponga en tabla, ¿vale? Por secciones y puntos clave, como resumidas. Y ahora, vamos al otro ejemplo, inicio conversación. Y como vamos a pedirle que nos haga análisis de un Excel, le voy a subir el Excel adjunto, ¿vale? Entonces, me voy aquí y aquí vamos a hacer un ejemplo muy general. Es decir, yo este Excel me lo he descargado de, son datos públicos de los alquileres de las viviendas de Málaga, ¿vale? Que está en la página de Idealista. Es toda información pública y a disposición. Entonces, cojo el Excel, lo subo como adjunto, ¿vale? ¿Qué hago ahora? Pues le voy a decir, de primeras, analizo este fichero y hazme una interpretación. ¿Vale? Y le doy a Enter. Y entonces, ahora se va al fichero y empieza a analizar los datos. El fichero vivienda Málaga contiene información sobre el mercado inmobiliario en diferentes localizaciones de la provincia de Málaga a diciembre de 2023, ¿vale? Pues lo que me está diciendo es de qué va el fichero. Resumen de los primeros registros. Localización. Pues entonces me está dando todas las columnas, la descripción de cada dato. Tenemos localización. Se refiere a la zona específica dentro de la provincia de Málaga, el precio por metro cuadrado, la variación mensual, la variación trimestral. Es decir, me hace como un resumen en texto de lo que va este Excel, ¿vale? Pero, evidentemente, yo quiero enjundia de todo esto. Pues a continuación le digo, vale, pues ahora identifica las localidades con precios más altos. Acordaos que esto es un Excel de precio de alquiler de los pueblos que hay en la provincia de Málaga, ¿vale? Y yo quiero saber dónde están las viviendas más caras. ¿Vale? Las localidades con los precios más altos por metro cuadrado en diciembre de 2013 son, vale, y me hace como un listado, ¿vale? De las localidades con los precios más caros. Vale, después le digo, ponme esta información en un gráfico, por favor. Y me hace el gráfico. Eh, ¿qué más? Vale, le puedo decir, dame el top 10 de localidades con máximos históricos. Y me hace un top 10. Esto, pues nos quita bastantes horas cuando tenemos que hacer este tipo de análisis de Excel, que tenemos a veces Excel, que no hay quien la... Que son infumables. Pues, bueno, es una manera de hacer este tipo de análisis de datos bastante rápido. Vale, y me hace el top 10 de metro cuadrado. Así es un poco la manera de, así a grosso modo, de cómo podíamos hacer un Excel, un análisis de Excel. Es un poco lo que querías ver, Elena. Sí, 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 muchas gracias. Sí, sí, total. Vale, otra cosa que podemos hacer con el chat GPT de pago, ¿vale? Es el tema de las imágenes. Es decir, aquí tenemos conectado Internet, que es lo que hemos comentado antes. Es decir, la información que nos va a proporcionar está totalmente actualizada porque es conexión actual con Internet. Tema de análisis de datos que hemos visto tanto en PDF como en Excel. Y tema de la generación de imágenes, que si os recordáis, yo os decía que el chat GPT era intermodal porque tenía varias IAS generativas integradas. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues, le podemos pedir que nos cree imágenes. Imaginaos que tenemos que hacer un trabajo, un proyecto y que además de texto, queremos introducir imágenes dentro de lo que es la elaboración del proyecto, ¿no? Pues, por ejemplo, crea una imagen, a ver, no sé, a alguien se le ocurre, alguien que me diga algo, venga, para que no esté yo siempre aquí poniendo los ejemplos. ¿Una imagen de qué? ¿A alguien se le ocurre algo? Hola, venga. Hola, dice Federico, de un bosque. Vale, ¿de un bosque algo más? ¿Un bosque...? De un castillo, de un castillo. Una imagen de un bosque con un castillo. Venga, ¿vale? Le doy aquí a Enter. Y aquí tenemos el bosque con el castillo. Aquí hay una cosa importante a destacar, ¿vale? El tema de la generación de imágenes, esta es la herramienta Dalí. Dalí es fácil, es decir, si os fijáis, le pedimos el prompt, ¿vale? En un lenguaje muy sencillo, en un lenguaje natural. Le decimos, crea una imagen de un bosque con un castillo y nos hace un bosque y dentro un castillo. Para hacer este tipo de imágenes así como sencillas, que podemos como que sean así vistosas para intercalar en diferentes contextos, ya sea un artículo, en un proyecto o lo que sea, funciona. Si queremos hacer cosas más complejas o más elaboradas, ¿vale? Sí que tenemos que irnos ya a otras herramientas tipo Mid Journey con unos prompts más complejos que es los que os he comentado antes, que hay que darles parámetros de cámara, de iluminación y demás y ahí se consiguen cosas nada que ver con esto. Pero, para hacer cosas sencillas es muy fácil, ¿vale? Utilizar esto en ChatGPT. También lo podéis hacer en las herramientas de Copilot, de estas que tenemos alternativas de Germini y demás, ¿eh? O sea, ahí también lo podéis hacer y de manera gratuita. Esto como luego os daré el listado, pues no os preocupéis que luego podéis hacer prácticas. Pero que sepáis que hay otras herramientas que con la opción gratuita sí que podéis hacer también imágenes sencillas tipo esto, ¿vale? Y, bueno, ¿y qué más? Yo creo que, bueno, se pueden hacer más cosas, pero, bueno, tampoco, si queréis os puedo hablar también de los... A ver, dice aquí alguien... ¿Se puede crear una imagen del mapa de precios de vivienda por...? Una imagen... O sea, una imagen es un gráfico, que es un poco lo que hemos hecho antes. ¿Hace gráficas? Sí, o sea, este es el ejemplo... Mira, si vamos al ejemplo de... Cuando hemos hecho el análisis del Excel, ¿vale? Vivienda en Málaga, le hemos pedido que nos hiciese un gráfico. Yo le he pedido identificadas localidades con precios más altos, me ha hecho un top 5 y luego le he pedido que me lo pusiera en gráfico y me lo ha puesto en gráfico. No sé si responde a tu pregunta, Eva, o a... Sí. Me refiero a un mapa, no. O sea, un mapa... Te va a hacer... No, un mapa no te va a hacer así tan fácilmente. O sea, si estamos hablando de un Excel con datos, al final es todo relacionado, pues, gráficas y tal, pero un mapa... ¿Un mapa te refieres...? Si quieres, coge y habla en voz alta, ¿eh? Ahora, es que no me daba el audio. Sí, Silvia, me refiero, por ejemplo, generar un mapa interactivo. Tengo los datos que hemos visto anteriores y digo, bueno, pues, ahora quiero visualizarlos en un mapa. Mayor de tanto precio les ponemos tal, ¿no? ¿Eso se podría hacer? Pues, la verdad que no lo he probado. O sea, vamos a probarlo si quieres. Yo creo... O sea, piensa que va mucho en función, pero bueno, vamos a pedírselo. Dime qué le pido. ¿Crear un mapa con los precios de vivienda en Málaga? Podemos poner un umbral, ¿no? Sí, o sea, crea un mapa con los precios, o sea, vamos a poner, con un top 10, ¿no? Crea un mapa... Destacando los precios de vivienda en Málaga por colores, según es... Crea un mapa de mayor a menor... De los precios de la vivienda en Málaga por colores. Esto me parece... A ver, no sé yo... Muy difícil, ¿no? Pero bueno, es que es algo muy sencillo que puedes saber. Lo que pasa es que es otra herramienta. A ver si te lo crea. O, por ejemplo, un mapa de España puntuándolos... Mira, pues te lo ha creado. Sí, pero... Bueno, sí, sí, sí. Mira, te pone de más a menos, según el color. Sí, sí, sí. Está muy pequeñito. Es verdad, ¿eh? Fíjate. Pues esto no lo había probado yo. Esto, como aquí... Las zonas tensionadas las tienes ubicadas por rojo, por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? Sí, es verdad. De todas... Aquí, por ejemplo, si imaginaros que llegáis a un... ¿no? A un mapa que te gusta, a un gráfico y demás, acordaros que aquí... Bueno, acordaros, no, porque no os lo había dicho. Tenéis la flechita aquí para descargar, ¿vale? Si os interesa cualquier tipo de creación, ya sea imagen o mapa gráfico, le dais a esta flechita y os lo descargáis en vuestro ordenador y ya podéis hacer uso de él. Sí, la última pregunta de si es más concreto, sí. O sea, tú le puedes hacer todos los cálculos concretos que quieras y te los hace. Sí, sí. O sea, esto es, vamos, tú tienes un Excel y te hace todos los cálculos que quieras. La columna, la suma, no sé qué. Sí, sí, sin problema. Lo hace muy bien, además. Vale, pues no sé si queréis ver algo más, porque Elena, tú me hacemos... No sé, tú me dices. Pues, genial. Yo no sé si habían quedado alguna preguntilla así... Que la hemos dejado para, pues, al final, ¿no? Que decía, ¿hasta cuándo está actualizado? No sé si algunas habéis quedado... Sí, la actualización, yo la preguntaba yo porque me parece que estaba hasta el 2022, puede ser. O a cambio, lo mejor que podemos hacer es... Esta no, porque la versión 4 está actualizada en internet. Está actualizada. Lo mejor que podemos hacer para realmente saber exactamente es... Dime hasta cuándo estás actualizado. La 4, ¿no? En la gratuita, ¿eh? Y te dice, mira, mi conocimiento se actualiza periódicamente con mi última actualización en enero de 2022. La 3.5. Sí, gratuita. La de pago no, está actualizada al día porque esté con esta internet. Vale. Y la otra pregunta me preocupa la confidencialidad, pero he visto que se puede hacer como un team donde ahí me podrías confirmar si al crear ese team, los datos que yo vuelque, porque chat GPT al final, todos los datos que vuelcas, obviamente está en la red, está compartido. En ese team solo estarían los datos nuestros, por ejemplo, si lo hiciera un team con otra gente. A ver, sí, pero como siempre, yo no... Garantizas. Para nada en absoluto, o sea, es decir, ya se ha visto por actividad por pasiva que chat GPT y OpenAI han utilizado los datos de manera abusiva y tenemos lo que tenemos porque se han alimentado de lo que se han alimentado. Entonces, yo no te doy la confianza absoluta ni mucho menos. Al final, la mejor manera de trabajar este tipo de herramientas es trabajarlas en local. Es decir, por ejemplo, con StableDiffusion es una herramienta de generación de imágenes, ¿vale? Que te la, este código abierto, que te la instalas tú en tu ordenador de manera local. ¿Qué ventaja tiene eso? Que todo lo que tú creas, todas las imágenes, nadie las ve porque están en tu ordenador, ¿vale? Esa es la privacidad absoluta. Es decir, que tú te basas en un modelo que se ha basado en los datos que nos hemos basado, ¿vale? Que eso, o sea, ese, digamos, eso está ahí, ese daño ya está hecho, ¿vale? Es decir, las guías generativas se han alimentado de todo tipo de obras con copyright y sin copyright. Por lo tanto, el daño este ya está. Una vez que tenemos las guías ya trabajadas y experimentadas, lo que podemos hacer nosotros para tener más privacidad es trabajar en local. Pero, desventaja, que necesitas un ordenador muy potente para instalarte estas herramientas a nivel local. La CPU tiene que ser potente porque te quitan mucho recurso. Y aparte, tienen su curva exponencial de aprendizaje. No son tan sencillas de utilizar como las que tenemos más manejables, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y la última sería el tema de que, como tenemos una directiva europea de inteligencia artificial que ha sido recientemente aprobada, pero echar GPT a nivel global, o sea, esto es mundial. ¿En qué medida esto puede afectar esta directiva a esta globalidad? Porque lo veo un poquito limitado, es sencillo. Sí, o sea, realmente todavía no se sabe exactamente la magnitud de la ley, porque va a entrar en vigor hasta 2026, no entra en vigor. Aquí hay mucho dinero metido, hay mucho lobby metido. Es decir, no sé hasta qué punto se va a querer controlar lo que se quiere controlar, que creo que no. Y también os digo que la nueva ley no entra en cómo se generan en la guía generativa. Es decir, no entra tanto ahí, ¿vale? Entran como en otras cosas, en aplicaciones, a nivel multinacional. Entonces, de momento, vamos a seguir un poco como estamos en ese sentido. Y también hay una incertidumbre, todavía no se sabe si se considera obra algo que se hace en IA o no, porque está el tema de, como hay una persona humana detrás, hasta qué punto lo que se hace en IA es obra o no, y si esa obra tiene derecho de propiedad intelectual. Todavía hay una incertidumbre en ese sentido, ¿vale? Entonces, de momento, no se sabe muy bien hasta dónde va a llegar todo este tema de la ley. Muchas gracias, Silvia. Nada. Nada. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis lanzar así de viva voz. Incluso a lo mejor a veces un momento de... Más actualizaciones. Lanzar alguna... Un comentario, inquietud. Federico dice que muchas gracias. Gracias, Josechu. Desde AERES, desde... Bueno, pues... Pues... O sea, yo os podría contar aquí... Podríamos seguir horas y horas, ¿eh? Porque es verdad que al final os he hecho como un poco una visión general de lo que hay y de luego, pues, cada una ya podéis ir investigando y avanzando en este mundo, ¿no? Pero esto es súper grande, tiene muchísima magnitud. Podríamos hacer ejemplos de optimización y de muchísimas cosas más, pero claro, yo creo que como toma de contacto y un poco ver lo que hay, vamos, que está bastante bien, que podéis tener bastante material. Genial. Genial, muchas gracias. Gaby, ¿querías comentar? Bueno, por aquí te van agradeciendo muchísimo, muy práctica, útil, muy contentas. Hola. ¿Gaby? Sí, sí. Sí, que hice una pregunta antes porque es que no sé si me oyen o me ven. Oímos perfectamente. Estoy con una tablet hoy y no sé si es que al bajarme la aplicación me aparecía como una forma de pago para toda la vida y es una cosa como un poco rara porque me parece que es una aplicación, pero no es en la web. Entonces, no sé si esto te parece, pareció como un poco engaño, lo que aparece en tu pantalla y no sé qué recomendarías en este sentido. Yo he visto muchísima utilidad. Mira que venía bastante escéptica y dije, bueno, pues como vengo escéptica tengo que aprender. Y sí que me parece que por lo menos en este momento hay muchísimo que aprender y muchísimo que utilizar. Y me gustaría, pues bueno, pues trabajar un poco, por lo menos con la versión gratuita, pero ya estuve ahí como conforme tú ibas haciendo cosas, iba como metiendo y haciendo preguntas. Y claro, me salta publicidad. Entonces, no sé si es la aplicación, si es mejor hacerlo online en una web, en la página web. No sé si estoy haciendo una pregunta. El tema que me cuentas, publicidad no salta nunca. Es decir, o sea, te recomiendo que entres en la web realmente de ChatGPT y que si quieres en algún momento dado pasarte la versión de pago y probarla. Porque además tú, o sea, puedes pagar un mes y que si ves que no le das uso y demás, te das de baja. Es decir, tú pagas un mes y ya está, por ejemplo. Pero no entres a través de externos, entra directamente a la página que tienes que entrar de OpenAI. Claro, es que yo puse ChatGPT y me apareció como una aplicación. Claro, como estoy en mi tablet, aquí en un iPad Pro, entonces a lo mejor es que no sé si es porque es una cosa u otra. Tú podrías compartir, aunque parezca muy evidente, cuál es la dirección para que de repente no me esté dando ahí como alternativas. A lo mejor es que estoy entrando a través de algo que me aparece antes en el Google y poder entender. Porque lo que tú estabas haciendo en el chat era en la web. Y a mí me apareció aquí como una aplicación y lo que me aparece en la web son como las otras alternativas que ponías ahí. Vale, este es el enlace que os he puesto en el chat, ¿vale? Y cuando este enlace entráis aquí en esta página. ¿Veis mi página, verdad? Donde pone OpenAI. Vale. Aquí lo que tenéis que hacer es... A ver, tenéis que ir a Login, ¿vale? Y os va a dar dos opciones, ChatGPT o API. Iros directamente a ChatGPT, ¿vale? ChatGPT. ¿Qué pasa? Que yo ahora le voy a dar a ChatGPT y ya voy a entrar. Porque yo ya estoy logueada. Vosotras, cuando le deis a ChatGPT la primera vez, os saldrá. Si os queréis registrar con Gmail, si podéis poner mail contraseña u otra manera, ¿vale? Y ya directamente entráis aquí, que es la primera interfaz, ¿vale? Pero el link os lo he puesto ahí para que os lo guardéis. Súper. Vale, pues ahora sí me entró como tú, con el link que tú acabas de poner, sí me entró. Pero antes cuando lo buscaba me aparecían mil cosas ahí. Ya, no, no. Es que hay veces que sí, sí. Gloria, ahora lo vemos. No te preocupes. Gracias. Luego, ¿las herramientas están colgadas? Sí, esto yo creo que va para nosotras, sí. Después ahora Silvia nos compartirá la presentación y un documentito que colgaremos en el nido, ¿vale? Para que, si también te os da algún problema el nido, pues ya sabéis que nos podéis escribir y lo solventamos. Así que, así que nada, no sé si alguna más, bueno, eso. Bueno, despediros, os mando ahora un mail a todas, ¿vale? Con el enlace al nido. Lo tenéis aquí en el chat de todas maneras, así que os lo voy a volver a poner por si acaso. Venga, os vuelvo a poner por aquí por el chat. Y nada, pues muy buena semana. Nos vemos en abril y nada, pues un gusto, un gusto a todas. Gracias.